¿Qué implica la Declaratoria de la Organización Internacional del Trabajo de la Seguridad y la Salud en el Trabajo como un Derecho y Principio Fundamental? La Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo es la expresión del compromiso de los gobiernos y de las organizaciones de personas empleadoras y trabajadoras de respetar y defender los valores humanos fundamentales, valores de vital importancia para nuestras vidas en el plano económico y social. Asegurar un trabajo digno, seguro, saludable y satisfactorio para toda persona es un derecho humano y laboral fundamental. Así lo declararon los Estados miembros de la OIT. La inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable como un quinto derecho y principio fundamental del trabajo, aplicable a todos los países miembros de la Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, es un hito histórico que busca proteger en forma integral a la persona trabajadora. Ahora el país debe respetar, promover y hacer realidad los siguientes derechos y principios fundamentales del trabajo. La libertad de asociación, sindicalización y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y un entorno de trabajo seguro y saludable.